En otros casos, hoy hay confusión en cómo se dieron los hechos. Al menos así lo muestran las dos cronologías que ha presentado hasta hoy el gobierno federal, que difiere con la narración hecha por la familia. Sobre la salida del convoy del rancho La Mora en los límites de Sonora con Chihuahua, la versión familia refiere que los vehículos salieron juntos a las 9 de la mañana, que dos se adelantaron y uno tuvo que volver por una avería. La primera versión del gobierno dijo que era un convoy que se movió entre las 9.30 y la 1 de la tarde. La versión corregida de la autoridad contradice las anteriores, pues señala que salieron cuatro vehículos en diferentes momentos después de las 9 de la mañana y que uno regresó por una avería. Sobre el ataque, la familia refirió que había sido minutos después de salir, que los ataques fueron directos y que incluso la camioneta siniestrada fue quemada a propósito. La primera versión del gobierno destacó que el ataque fue a la 1 de la tarde y que fue una emboscada al convoy por confusión. La versión de hoy contradice las dos anteriores. Señala que un primer ataque fue a las 9.40 de la mañana y el segundo a las 11 y que el incendio de la camioneta se debió a las balas. Sobre la hora en que se reportó el suceso, también hay contradicciones entre las versiones. La familia no es clara, pero señala que se percataron desde el primer momento del ataque. Ayer se dijo que se reportó a la 1.18 y hoy que a las 2.30 de la tarde. Las horas de inicio de búsqueda coinciden, pero las del hallazgo de cuerpos y los niños varían. La familia dice que fue a las 7.30 de la noche. Gobierno dijo ayer que a las 9 y hoy rectificó a las 8.45. Sobre el rescate de Mackenzie, la pequeña que permaneció desaparecida varias horas, la versión de ayer aún era que estaba desaparecida. Pero la familia ya había dicho que se le encontró a las 9.30 de la noche. Hoy gobierno salió a decir que fue a las 9.45. ¿Cuál de estas versiones es la que se apega más a la realidad? Las pesquisas lo dirán. Milenio Noticias.